¡Ah, la gran puta, hombre! ¿Por qué puto cuando me comienzo a hartar? ¡Gente más mierda esa! Buenas noches, le atiende Guti. ¿En qué le puedo servir, va? Muy buenas noches, joven. Le saluda Rubén. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, señor Rubén. Dígame, ¿cómo le puedo apoyar? ¡Puta de este mierda, hombre! Sí, fíjese que tengo inconveniente con mi línea telefónica. Fíjese que tengo un problema que no me saca la llamada, ¿verdad? Al momento de realizar alguna llamada, pues no me permite, ¿verdad? No sé cuál sería el inconveniente. Bien, bien, con mucho gusto verificamos. Fue la gran puta imbécil. ¿Me podría verificar el número telefónico, por favor, que posee con nosotros? Sí, solo permítame buscarlo, que no lo tengo a la mano, por favor. ¡Purate, lente hijo de puta, hombre, que tengo hambre! Aquí está, permítame. Sí, ¿me lo puede indicar, por favor? Solo permítame que este no era, ahorita se lo digo. Todavía no tienes a la mano, hijo de la gran puta, hombre. ¿Para qué puta llamada si no tienes ni mierda a la mano? Aquí está, ¿se lo digo? Muy bien, lo escucho, dígame cuál sería. ¡Mierda! Sí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ah, ok, con mucho gusto le verifico. Permítame un momento, por favor, solo tengo un poquito lento el sistema, un momento lo atiendo. Muy bien, no hay problema. Esperás, hijo de la gran puta, que me termina de hartar. Puta, tuve todo el hijo de puta. Tiempo, media hora, sin ninguna maldita llamada, y se le ocurre llamar al hijo de la gran puta cuando me estoy hartando. ¡Mierda, hombre, gente, más hérote imprudente! ¿Por qué puta no llaman cuando uno está desocupado también? Pues espere, mierda, ahora. ¿Cómo va a tener saldo el pedazo de mierda si no ha pagado su línea telefónica? Puta, hombre, para esa mierda ya. Agradeciendo su tiempo después de una línea, disculpe la demora. Le indico, señor Rubén, el inconveniente que posee es que usted no ha pagado la línea telefónica, por eso le genera este inconveniente, ¿verdad? No me diga, no se realizó el pago, entonces. Correcto, caballeros, ese es el inconveniente. ¿Desde cuándo me puede indicar, por favor? La gran puta y todavía con eso, el pedazo de mierda. Permita, un momento, le verifico, por favor. Ok. ¡Hombre, mierda! Cabe mal que no tengan ala, hijo de puta, malo, no se acuerden los cacas. Le comento que el inconveniente es desde hace un mes aproximadamente que no ha pagado la línea telefónica, por eso es que tiene este problema, ¿verdad? Entonces ese es el problema, que no he pagado hace un mes, por eso es que no puedo llamar, entonces. Sí, mierda, es el problema que tenés. Entonces no puedo usar mi línea, no puedo sacar mis llamadas. Hijo de puta, hombre, que no, mierda, que no lo has pagado. Sí, como le comento, ese es el problema, caballero. Ah, bueno, está bien, oye. Muy bien, ¿algo más en que le pueda servir? No, únicamente, fíjese. Muy bien, estamos para servirle. Solo una pregunta más, disculpe, entonces no puedo regresar llamadas, ¿verdad? Oye. No, 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 no. No, no. Un saludo. Gracias por ver el video.